Inútil Villa se encontraba aferrado y no lo moverían las órdenes de Carranza a quien contestó con la misma fecha del 12 de junio diciendo que sería conveniente el movimiento de toda la división del norte para garantizar el triunfo y que además el general Robles se encontraba enfermo y que existían deslaves en las vías por las constantes lluvias lo que impedía el avance de sus tropas por ferrocarril Villa solicitó una conferencia telegráfica con Carranza misma que tuvo lugar el día 13 a las 8 de la mañana en dicha conferencia Villa argumentó que no podía auxiliar antes de 5 días al general Natera y que además quien le había ordenado a esos señores que fueran a meterse a lo abarrido sin tener seguridad del éxito completo que no podía mandar a Robles porque estaba enfermo y que si mandaba Urbina con la gente no congeniaría con Arrieta pero que además si salía con la división a su mando no podía quedar bajo las órdenes de Arrieta y Natera pues no iba a tomar la plaza para que ellos entraran y que si las fuerzas de dichos generales cometieran desórdenes estando él allí no lo permitiría una vez más el burro hablando de orejas agregando que de ser él un estorbo estaba dispuesto a entregar las fuerzas a su mando a una persona que fuera apta y capaz como él mismo observaciones que hizo por supuesto como el soldado más fiel que lo rodeaba habráse visto no quería ayudar nada más quería que lo ayudaran se manifestaba además como el más fiel de los soldados de Carranza cuando estaba a punto de traicionarlo de que era ladino era ladino además que esperanzas que quedara bajo las órdenes de Arrieta y Natera si él era el Napoleón mexicano de los gringos pese a que Domingo Arrieta si le había ayudado con gente y personalmente en otras batallas para que él entrara de mucha pose y se quedara con todo el botín de guerra sin devolverle Domingo Arrieta ni siquiera el parque gastado